Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te llamas tú? Flora Oye, antes he dicho que erais todos de Valencia, bueno, que vuestro grupo era de Valencia, pero no sois todos de Valencia, ¿verdad que no? No, o sea, menos dos, todos los demás somos de Valencia, o sea, menos Luli, el guitarrista, que es español pero nació en Casablanca, y Fabián, que es francesa Oye, ¿y qué pasa con el disco este nuevo que vais a sacar? ¿Cuándo sale? Pues saldrá a finales de enero o principios de febrero, y es un LP que hemos grabado ahora en noviembre, es un LP maravilloso, no sé si es amor de madre o es que de verdad vale la pena oírlo ¿Y cómo ves tú musicalmente hablando el año 1984? Pues visto cómo ha sido el 83, yo creo que el 84 va a ser mucho mejor, van a haber muchos más grupos, y eso va a animar a más gente todavía a coger una guitarra y lo que sea y subirse a un escenario, y eso siempre es bueno para todos A tope, va a ser a tope yo creo Oye, ¿qué tema vais a cantar ahora? Berlín Venga, pues a por ello Te busco hace tiempo, por las sombras de Berlín No te encuentro del momento, no hay que ser bajo de ti Viajo en el metro, del norte hasta el sur Arriba la lluvia, tiene miedo a la luz Verde la esperanza, la costumbre de pensar Una lluvia radiativa, cada noche hay que escapar Viajo en un túnel, del norte hasta el sur Arriba nadie vive, tiene miedo a la luz 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 No te encuentro de momento, no hay que sepas sobre ti. Viajo en el metro, del norte hasta el sur. Arriba nadie vive, tiene miedo a la luz. Te busco hace tiempo, por las sombras de Berlín. No te encuentro de momento, no hay que sepas sobre ti. No te encuentro de momento, no hay que sepas sobre ti. Vamos a ir a la segunda edad. Por favor, no te encuentro de momento, no hay que sepas sobre ti.